Pues continúan los esfuerzos comunitarios para ayudar a los más afectados por el huracán Irma. Una de las cosas que explica por qué todavía no han comenzado las clases, que algunas escuelas públicas de Miami-Dade están utilizándose para ofrecer comida y otro tipo de ayudas a quienes hoy continúan sin servicio eléctrico. Adriana Navarro nos amplía. Así es, me encuentro en el South Hialeah Elementary, una de las escuelas en las que se está repartiendo el día de hoy comida gratuita para la gente más necesitada, afectada por el huracán Irma. Muchos de ellos continúan sin electricidad y están perdiendo toda su comida. Ahora me llevo un poquito de agua porque todo se me echó a perder. He aquí algunos de los residentes que se han acercado a recoger la comida que están ofreciendo miembros de los colegios públicos del condado Miami-Dade con el superintendente Alberto Carvalho a la cabeza. Lo estamos haciendo primero para personas que tienen hijos en nuestro sistema escolar, pero no estamos en una posición de negar comida a personas necesitadas. Vamos a servir a nuestra comunidad hasta que los productos alimentares se acaben. Hoy tenemos comidas que son frías, que están empaquetadas, pero mañana vamos a servir comidas calientes en la cafetería. Un recorrido por varios colegios ubicados en diferentes zonas del condado. No tenemos nada. En la 4 y la 5 del Northwest, toda esa zona de ahí todos estamos sin luz. Y hay edificios de viejitos y todos somos bajos recursos. El primero ha sido Frederick Douglas Elementary School, ubicado en el 314 del Northwest y la 12 calle. Necesitamos la ayuda y nos dimos cuenta que están ayudando aquí en el barrio. Fue bien difícil para nosotros con los niños y no tener el agua, la comida, una comida se echó a perder. Me han dado los juguitos, macarrones de vegetales, bajo en sodio, buenos para ellos, sobre todo para los niños. La comida se ha obtenido en colaboración con el Banco de Alimentos del sur de la Florida. Y mañana continuarán con esta labor ofreciendo comida caliente en algunos colegios. Si desean saber cuáles, pueden ingresar en la página de internet que aparece en estos momentos en pantalla. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.